Tienes que coger las balas de escopeta, ¿vale? Que yo no puedo Hay un montón aquí Uy, va Lo hemos liado ¿Lo estás viendo? Sí Un leaker especial ¿Qué ha sido eso? Una leaker Bueno Será vos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien Yo estoy muy bien Y os vengo a dejar por aquí Lo que sería el cuarto escenario, ¿vale? De Resident Evil Outbreak Lo acabamos de completar Llevábamos dos días jugándolo Y la verdad que nos ha costado bastante Han sido tres o cuatro horas Porque ya sabéis que estamos jugándolo dos Cuando el juego admita hasta cuatro jugadores Pero bueno, lo hemos completado Hemos visto un leaker especial Ha estado súper bien Y nada Ya os digo Estoy grabando esta introducción aparte Luego lo juntaré con la magia de la edición Y espero que lo disfrutéis Que apoyéis la serie, ¿vale? Que está siendo muy chula Y que la próxima vez que nos veamos Que sepáis que será ya el final del juego ¿Vale? Así que nada Dicho esto Os dejo con el gameplay Y nos vemos por aquí ¿Vale? Aún así siento decirte Que seguramente la portada del Red Dead Me la terminarás ¿No? Vale Es que ya te enseñaré La idea que yo tengo Bueno, de hecho Luego te la enseño Para portadas y eso Pero Algo así más currado Solo mi jeta Y que quede bien Y no sea un zurullo Pues No sé De momento no sé Pero ya te digo Este verano practicaré Photoshop Aunque sea para hacer alguna cosilla De vez en cuando puntual Que sea algo sencillo Pero vistoso Pues sí Vale ¿Crees tú la sala? Estoy iniciando sesión Vale A ver si estás ya Hazla tú Y si no pues ya voy yo Vale Os da un momento A ver que estoy entrando Estoy en las áreas ya En el lobby Vale West Town Tenemos la segunda parte también Esto va a estar muy bien Sí Vamos Ayer el trailer a mí me gustó Y se ve ahí un Tyrant Increíble la verdad Tenía en el pecho Lo del Dragon Ball Que abierto de Dark Souls ¿Te fijaste? No Tenía el pecho abierto Y tenía dientes en el pecho Como si con eso Te pudiera Claro Este Tyrant Nunca se ha visto Es de Es de este juego Y el mini Leaker Que vamos a encontrar Aviso Spoiler Bueno Tarde pero También Te lo hemos visto Sí Claro nosotros sí Cierto es No lo digo por si hay algún espectador Luego por ahí Que diga No avisa Una cosa Esto de que haya 10 áreas ¿Por qué es? Son como 10 salas Distintas Eh No sé No sé ¿Dónde estás? Justo antes de entrar a las áreas Que desde aquí te voy a ver yo Donde ponga Current Player 1 Pues ahí me tendré que meter Pues serás tú Pero como hay 10 Digo ¿Por qué 10? En el área 1 hay 2 Por ejemplo ¿Estás en la 2? Sí Vale Ahí estás tú Pero no sé Esto no sé por qué es Y en qué sala ¿Ves? Ahora título escenario Ahí hay 20 Escena de la 1 Vale Perfecto Uy Muy difícil Casi lo pongo Vale Vale Ya puedes entrar creo Sí Casi lo pones en dificultad Muy difícil Sí Pues es que No podríamos Vale Vale Ya estoy Venga Vamos Hellfire Cuarto escenario Resulto Vamos a ver Vamos No me canso Decirlo Pero que ilusión Me hace jugar Esto ¿Eh? Sí 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 Ey ¿Hay alguien ahí? Hey ¿Hay alguien ahí? Sí He ¿Hay alguien ahí? Va a explotar. Para fuera, salgamos... No... Y si agrieta la pared. Eso me parece muy potente. Y todo para que no puedas entrar por la puerta esa. Pero encima esa puerta no se puede abrir ¿no? Claro, claro... Claro, pero si es que... vamos a ver si es que está... No va a abrirse... Parece ser que está completamente rota. Bueno, parece que está completamente rota. Sí, sí. ¿Te fijas que desde aquí se escucha el líquor? Vale, chicos, mirad que aquí hay un nuevo líquor. Ahí va. Buah, es brutal. Es chiquitito. Pero fijaos que hace el mismo ruido que el líquor normal. Ok, muchas gracias. Voy. Si me lo das... Vale, perfecto. Ya sabes cómo lo vamos a hacer, ¿no? Yo utilizo el palo este hasta que consigamos la pistola. Tú coges la pistola y luego hago la escopeta, porque va a haber escopeta, chavales. Tú la coges y yo cojo pistola. No, coges la escopeta. Bueno. Vale, hemos cogido ahí, blueprint, una huella artilar. Como quieras. Es que yo entiendo que yo daño a melee meteré más. Además, tengo las herramientas y demás, ¿vale? Entonces, si eso es así, que yo creo que sí, pues no haría falta. Vale. Vale. Voy a activar la... Voy a triggerear la secuencia. Ahí tienes otro pipe. Otro... tubo. Hola. La verdad es que los diálogos son... Hola. Hey. ¿Qué ahora? ¿Y ahora qué? O sea, hola, hey, ¿y ahora qué? No sé lo que hacer. No sé lo que hacer. Increíble. Sí, 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 sí. Vale. Aquí pone... La caldera ha tenido una ruptura, o ha sido rota, mejor dicho. Debe de haber sido por una increíble presión, básicamente. ¿Aquí hay un botón o algo? No. Vale. ¿Hay un objeto? ¿El bombero tiene un objeto? Sí, pero no sé si es útil. Vale. Que es un tag de esos, ¿no? Sí, es la placa de identificación del bombero. A ver. Más adelante conseguiremos otra. Entonces, no sé... Bueno, hay que aprovechar tu mochila. Claro, hay que aprovechar tu mochila. Sí. Perfecto. Aquí hay otra. Esta la cojo yo. Vamos así un momento. Vale. 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 Con la X tiro herramientas, ya sabéis que mi personaje, en este caso que es David, tiene la habilidad de tener tres herramientas. Una que son llaves inglesas que las tiras y golpeas. ¡Hostia! Y las otras dos, pues, simplemente... No sé. Las otras dos herramientas no sé lo que es. Vale, chicos. Tendríamos que investigarlo. ¡Madre! Que estoy medio muerto. Vale, un momento, un momento. Ah, me desangro. Vale, pues déjame la hierba, porfa. Es que me estoy... Estoy viendo bien, pero... Ahí está, perfecto. Sí, por favor. Vale, voy. ¿Por qué me desangro? No, no, no. Pues sigo desangrándome. A ver, el virus. Otra mecánica nueva. El virus está completamente bloqueado. Está parado. O sea, que en principio... A no ser que feilemos y munamos ya, ¿vale? Ah, ahí está. Ya vuelvo. Ok, perfecto. Vale, ya sabéis que el fuego también nos golpea, ¿vale? Si hay ahí... Una salida de fuego potente, pues te golpea. Haciendo honor a su nombre. Vale. Así... Así es lo que no hay que hacer, ¿vale, chavales? Ok, tenemos que salir por aquí. Esta zona está bien chula. Bueno, ahí hay una puerta. Entonces, bueno... Si algún día alguien ve esto y quiere jugar, me ponéis ahí un comentario en el vídeo, lo que sea. Y... No sé si José querrá. Yo seguro que sí. Yo con José me quiero jugar. Y espero jugar la segunda parte. Pero volvería a jugar esta primera, ¿vale? Así que, bueno... Dicho queda. A ver... Aquí no puedo salir. A ver... Aquí hay un cuarto de baño. Hay otra tubería que voy a coger. Espero que mi teoría sea cierta del daño a Mele con David. Vámonos. A ver, vamos a salir por aquí. Aquí hay una hierba. Vamos a ver... Vale, la coges tú que encima puedes mezclarla. Entonces, ahora aquí tenemos que ir con cuidado, ¿vale? A José sé que le van a venir recuerdos de Vietnam. Nosotros bien con un resquicio. Le saludamos a ese hombre. Le mantenemos a raya. Y ahora aquí te diría de esperar, ¿vale? Yo voy a esperar. No me quiero jugar porque... No sé si serían tan cabrones... Si son tan cabrones de que te tire de una. Seguramente sí. Vale, si le damos ahora a lo mejor... Vale. Claro. Claro, pero si fuéramos cuatro, no. El cuarto caería, yo creo. No sé. A lo mejor entramos, ¿no? Que a lo mejor le dé, pero que no nos tire. En plan, que no sea hitbox ahí... Violento. Ahora no hagas lo de flotar. Esta puerta, si no, el programa está cerrado, ¿vale? Está cerrada fuerte. Que no viene. Parece que una cantidad de calor masivo viene desde dentro, ¿vale? Aquí no había nada. Seguimos por aquí. Vale. Vimos el tráiler de la segunda parte, ¿vale? Del Archivo 2. Y... Tienen una pintaza increíble. Son animalitos. Así que... Me recordó al Resident Evil. ¿No? No sé si. Yo lo le mato, si quieres, aquí en el suelo. Sí, un poco... Bastante violento, pero... Un mapa de este pueblo, dice. Vale. No se puede coger el mapa. Vale, aquí hay un... ¿Y las puertas estas? Vale. Sí, cógelo tú, si quieres. Aquí hay un spray a la izquierda en esta escenita. Vamos a entrar por aquí. Ahora inspeccionamos todas las puertas. Habitación 201, Silent Hill. ¿Había uno por aquí? Aquí había una hierba verde que voy a coger yo. Bueno, si me parece mal esta. Aunque ya estoy sin hueco. Antivirus. Vale. Fíjate eso tú, porque a mí me sube muy lento. Eso será una habilidad que tengas, a lo mejor. Es curioso. Puede ser. He dejado el tag, ¿vale? En esa cajita, por si más tarde lo necesitamos. Bueno, en esa cajita. Ahí está en el suelo. Este está cerrado. Ah, esta es la puerta. A ver. Un momento. Un momento. Un momento. Vale, mirad, chicos. Tengo un cuchillo. Un cuchillo pequeño. Las llaves inglesas. Tengo ocho, ¿vale? Puedo dar ocho golpes. Tengo cinta. Puedes crear ítems únicos combinando este ítem con otro. Eso es muy interesante. Y tenemos partes de hunk. De junk. De chatarra, ¿vale? Puedes reparar materiales rotos combinando con esto. Vale. Pues ahí son las herramientas de David. Eh... Espera, toma. No, no, no. Déjame. No, no, no. Espérate. Vale. Que no pone firme, pone endeble. Endeble. Nada. Vale, ayer descubrimos una nueva mecánica, ¿vale? Que os la voy a enseñar mientras os voy a intentar romper la puerta. Si nos apoyamos en la puerta, pues ganamos tiempo por si quisieran entrar, ¿vale? Eso es bastante interesante. Para el primer mapa no se hubiera venido bien. Un momento, un momento, Melón. Un momento, Melón. A ver si... Un ceripito. Vale. Pues no, pero está puntito. Es como que... No sé. Pues ponen deble, eh. Ajá. Vale, y yo leí fuertemente cerrada. Pues cuidado con eso. Vale, vale. Lo que podríamos hacer es... Combinar. Si quiero reparar esto. Vale. Pero en verdad esto es mecánica nueva, la verdad. No le he de pensar. Si. Si, claro. Habrá puertas que nos habremos saltado por no tirarlas abajo, pero bueno. Sin problema. Luego, ¿qué más? Lo de apoyarnos en la puerta. Ya lo hemos dicho. Eso está bastante chulo también. Aquí tenemos que hacer una especie de puzzle pequeño, por si fuera grande yo cerraba el juego ya. Ya estaría hecho. ¿Qué es? Combínate eso. Se puede combinar sin necesidad de entrar al inventario y liberar un espacio, eso está bien también. A ver... Ya os decimos, nos queda este cuarto escenario y el quinto. Pasillo. Me he metido en el pasillo. Según he salido a la derecha, hay una puerta individual. Vale, sí, estamos avanzando bien. Aquí hay una hierba verde. Me voy a tomar el antivirus y cojo la hierba si quieres. ¿Cuánto virus tienes? Cuatro. Vale, es que yo tengo diez. Yo es que no sé qué pasa. Sí, me sube más lento ahí. Sí, sí. Vale, pues eso es una habilidad especial que tienes. A ver, parece que ha colapsado de vida el fuego y no puedo llegar hasta el otro lado. Vale, perfecto. Vale, las llaves inglesas son fuertes. Sí, ahora es que... No. Bastante fuerte. Sí, sí, sí. Joder. Vale, vamos a entrar por aquí. Ya sabéis que tenemos que sobrepasar un incendio que hay por ahí. Oficina del manager de la caldera. Vale, aquí hay otra hierba individual. La podría coger yo. O... Tú no puedes combinarla con tu hierba ya combinada, ¿verdad? Eh... Creo que no. Vale, sí, creo que no, creo que no. Vale, vale, pues la cogemos nosotros y la podemos combinar directamente y ya está. Puede ser que me hayas saltado balas de pistola en algún lado. Te suena, ¿no? Puede ser. Pero... A lo mejor en el pasillo aquel que había varias puertas... Vale. He vuelto sin querer, pero bueno, si quieres vamos para allá. Venga, vamos, vamos. Vamos para allá, a ver... Nuestro palo se va a romper, pero tenemos otro. Así que no preocuparse. ¿Eh? Ah, vale. Claro, ya había flipado yo, digo que no nos dejan volver. Vale. Vale. Es una puerta. Exacto. Esa puerta estaba sin investigar, ¿no? Sí. Es una puerta por otro lado. Vale. Mira, estoy aplicando justo ahora mismo la nueva mecánica, ¿vale? Estoy forzando una puerta para que tú investigues ahí y no entre el zombi. ¡Hostias! Vale, se abre. Se termina abriendo, ¿eh? Insisten mucho. Vale, perfecto. Me lleva un sustito, además. Pero ya veis que con nuestras llaves inglesas... Que contra nuestras llaves inglesas no tiene nada que hacer. Vale. Vale. Ahí está, perfecto. Una batería. Una batería, es verdad. ¿Para qué sirve? Igual sí que sería útil. No sé, yo la cojo. Vale. Creo que estás aquí dentro. Estás en la Store Room. Estás en la Store Room. Store Room. Vale. Estoy. Vale, está cerrado con un log simple. Aquí hay un diario en la estantería. ¿Quieres leerlo? Pues sí. Bueno. Estos diarios... Creo que no cuentan ni siquiera nada del lore. Entonces me diréis... ¿Entonces qué cuentan, Nacho? Y yo diría... Pues no lo sé. Tampoco lo que sé. Vale. Vamos a seguir. A lo mejor cuentan algo del escenario o algo así, pero... Creo que no es relevante. Son como objetos especiales, secretos. Son muy caros. Ok, ya me he perdido. Para acá. Vale. En verdad tenemos que volver igualmente, así que... Podemos haber vuelto después, pero bueno. Porque tenemos que ir por la tarjeta, ¿no? Para la puerta esa. Sí, es verdad. Bueno, pero así... A lo mejor nos aparece una amenaza y... Estamos... Un instinto, o sea. Está intentando forzar una puerta. Sí, pero no es aquí, ¿no? No. No. Da mal rollito, ¿eh? A ver, se escucha todo lo de la zona... Claro. Vale. Independientemente de que estés ahí o no. Está bien. Me gusta esa mecánica. Es un poco exagerada, pero bien. Vale. Sala de calderas. Aquí tenemos un spray. Aquí está la tarjeta, ¿verdad? Me cojo la tarjeta. Ahí hay otra tarjeta. No hace falta que cojas esa. Yo voy yendo a abrir. Ya, era por el spray, pero no tengo espacio, así que... Ah, sí, sí tengo para ti. Sí, sí, creo que sí. Yo miré tu inventario y creo que sí. No he dejado las balas de la automática, porque no... Es que son siete. Vale, no son muchos. Prefiero las de la escopeta Vale Vale, pues vamos a ver chicos Cuidado porque entró un zombie Sí, pero... Está al otro lado Está al otro lado Qué guay Es por aquí, ¿no? Por donde acabo de entrar yo O me he lanzado aquí Vale Perfecto Creo que vamos para allá ahora Sí, seguramente sí Ya me perdí Sí, por aquí Vale A ver, aquí está el lector de tarjetas Nos colocamos delante Inspeccionarlo para que os dé la indicación De que es un lector de tarjetas Y ya utilicéis el objeto Y entramos Vale, oficina de seguridad A ver, aquí hay un spray Algo más Oh, oh, oh Mira lo que acabo de encontrar, ¿eh? Que ayer no vimos esto Míralo Míralo ¿El qué? ¿Ojo? Sí ¿Y esto? La puerta está fuertemente cerrada Tiene que haber algún truco aquí The bus is not fully exposed Pone que hay un agujero O algo Sí Sí Eso es lo que va a hacer Que se abra la puerta Pero en el agujero Balas de escopeta hay aquí, ¿vale? Las cógelas tú Que encima no te ocuparía un inventario más Voy a intentar yo apurar ya ¿Qué es esto? Vale, más documentos en la mesa ¿Cómo utilizar la escalera de emergencia? La escalera está instalada en el hall de la segunda planta En el centro del lobby Y está completamente cerrada Guardada Perdón Estorada No me sale el verbo Estorada Guardada Sí, guardada, vale Excepto para emergencias Se expande Se despliega siempre que haya contacto con el humo directo ¿Vale? Para evitar problemas Como la sobrecarga de poder El dispositivo está conectado a un Suministro de emergencia de poder especial De energía especial Durante la operación normal Por favor Asegúrese de Activar el El cacharro Al Al suministro de emergencia de poder En order to operate Para operar con la unidad El poder de emergencia será Suministrado El poder de emergencia Suministrado Es por vía De un panel En el norte Del final De la primera planta Bueno El caso es que tenemos Las notas Por si no necesitamos leer En principio ¿Qué ha sido? Ignorame Es que me he confundido Se aburrido de la chapa Que le acabo de dar He dicho Mira yo me voy aquí Vale Hemos desbloqueado esta puerta Que da la primera Al primer pasillo Creo Y si mi memoria no falla Porque a mi orientación Seguro que sí Aquí habrá el zombie Que vimos al otro lado Del Del roto en el pasillo Y de ser así Pues Aquí está ¿Vale? No pasa nada Hacemos así Así Ya está En principio Está despachado ese ¡Uy! Me he pillado ¿Ya? Sí En principio A ver Yo me he desbloqueado Un momento Vale Un momento Ya lo que sería el colmo Es que tuviera ragdoll El juego En plan Que se cayera por el agujero Y se cayera la planta abajo Y tal Pero claro Bastante buenos gráficos tiene Pero Dime Nada Que nos estamos dejando Puertas Vamos Vamos para allá Claro Nos tenemos que acordar De Del secretito Que si le metemos Una gema O algo de eso Podremos abrir ¿Vale? Sí Sí, sí Eso será con una gema Un diamante A ver Otro texto Vale Me acabas de dar un mal rollo Es que estos son puzzles Tío Cuando la tierra Está tintada Con sangre roja El caballero guardián Cortará el camino A través Pues te meto un palazo Voy a coger Mientras el documento Ahí hay un mapa Se ve el Reino Unido Desde aquí Y como pintas esto Con sangre Y España Ah Espérate Vale Ya está El puzzle Se lo vamos a dejar a José ¿Vale chavales? Escopeta La vamos a coger Me lo quito Por la tarjeta de seguridad Hay que usar algo ahí En el mapa Hemos dejado la tarjeta Sí Otra escopeta Perfecto ¿Tú has cogido La tarjeta de seguridad? No Lo digo por si la vamos a tener Que volver a usar No creo Vale En principio no A ver Todo sea que Capcom sea así Diga cracks La tarjeta Y digamos A ver Ave María purísima Tío Vale Una hierba azul La vamos a mezclar Con lo que ya tenemos ¿Vale? Ahí tenemos el pifostio montado No hay nada sospechoso Acerca de este baño Este cuarto de baño Perfecto Un panel Es que Un mapa está inscriptado En el Algunas de las luces Están apagadas Claro El puzzle es encender Esas luces Y llenar todo el mapa de rojo ¿Vale? Pero como No sé No sé cómo se accederá eso Claro que no A ver la memoria Vale Aquí está Es verdad que soy el único Que específicamente Especialmente No Específicamente Preguntó por Quedarnos en esta habitación Desde que Desde que mi última mujer Y yo Estábamos aquí Atento porque esto habla del mapa ¿Eh? Rojo Ya Parecía Ah, ¿ya lo has leído? Sí, parece que Pero que no dice nada Vale, sí De cómo resolverlo Ah, pues Pues Entonces No entiendo, tío Sí La figurita muy bonita Capcom Pero ¿Cómo se resuelve? O sea Como no le meto un Disparo al mapa En la cama A lo mejor Disparo Vale Tengo 10 ya De De virus Vale Yo tengo 20 Joder Pero hay que moverse Sí Vámonos de aquí Nos hemos dejado atrás entonces El puzzle del diamante De la gema El secreto Y este mapa Sí, pero habrá algo Del otro lado Que sirva Claro Yo confío en que Alguno de los dos Lo podamos resolver Por cierto Han entrado Vamos a subir Que ayer bajamos No te pares mal Uy Apple in Square Oye Todas Siempre dan a esta calle principal O ¿Qué significa Apple in Square? Porque te dije Yo muy convencido Que en una calle O algo así Sí Tiene que ser Licker No sé si lo irás Sí, sí Ahí está chicos Ya está Ya no hay más Licker Ah, sí, sí, sí ¿Se ha muerto? Sí Ahora sí que sí Muy chulo La verdad Que es muy chulo Que vienen No, no pueden pasar Los spamos Los ha muerto Los ha muerto, eh Creo ¿El leaker? Sigue moviéndose ¿Sí? ¿No salió? Le dan espasmos Algo Ah, sí está muerto Sí, sí está muerto Lo que pasa Lo que pasa es que no se va No se va como los spamos Necesitamos una llave plateada, ¿verdad? Sí Ah, no Bueno, sí, claro Una llave plateada Porque el pomo tiene ahí Un encuadre para una llave plateada O algo de eso Escopeta, señorito Ah, no Otro tubo Iron pipe No, pero no tengo espacio para esto Vale Nos toca bajar a la planta abajo Voy bajando Acuérdate que había alguna nota Que nos decía algo de No sé, me corta el ojo En el OBS Que nos decía algo acerca De la primera planta En el centro Ah, las escaleras de emergencia Pero bueno Como tanto Jose como yo Somos algo bastante completistas Pues Y ya que estamos aquí Pues habrá que Darle caña al mapa Tampoco nos vamos a dejar Todo por explorar Aquí tienes munición Hay balas, ¿no? Sí De round 40 Punto 45 Vale, B45 No, por favor, tío Vale, a ver Estoy cagando un poco bastante ¿Cómo va tu vida? Pues... Estoy en Caution Me voy a tomar una hierba doble Verde, ¿vale? Sigo en Caution Si tienes una hierba pequeñita A ver, yo me encargo de ellos Un momento Sí, sí, la tengo Nada, lo ojo un poquito Bastante mal, pero Pasa nada Voy Seguimos en Caution, ¿eh? Pero bueno Tenemos tres balas de escopeta A ver el virus El virus se ha detenido Cada vez que uses una hierba Por favor, tío Vale Vale, ya está Había algún spray por ahí Tampoco Vale Estoy entrando por aquí Tengo una hierba verde, roja y azul Toda mezclada Entonces, en cuanto me ponga en rojo Me tiro eso Y yo creo que me voy a quedar En verde Sin ningún tipo de peligro Y... A ver, un momento Me encargo yo Y el virus se detiene también Se bloquea Aquí tiene hierba azul Aquí hay un objeto Otra memoria No, ahí no está Personas secundarias O eso A ver, un momento United Kingdom Un pulsador Hacia arriba Le doy Un momento, un momento Voy a leer la... Vale, la memoria La nota de ahí Vale Si yo leé, te la doy también Porque no me gusta la traducir Vale, voy Por cierto, hemos cogido A balas de pistola Ahora te las doy Hay un momento Es que no Vale, ahí está Guest memo 3, ¿no? No No, esta es 2 Vale Luis, gracias Muchas gracias por tu oferta Pero he decidido que Voy a ir con Ed En su lugar Bueno, por otro lado No creo que podamos llegar hasta allí Desde... Ah, no creo que podamos alejarnos De nuestras tristes memorias Si nos quedáramos aquí Mientras estaba mirando al dibujo Al cuadro, perdón Acerca de ese antiguo castillo En mi habitación Empecé a pensar en Manchester Donde nos alzamos Donde crecimos, más bien ¿No? Nunca olvidaré Esos divertidos momentos Que mamá Y nosotros dos tuvimos Antes del accidente Pero yo no solo quiero pensar Acerca de... Pero yo no quiero pensar Acerca de eso De cualquier modo Estoy seguro De que estaré bien No De que estarás bien sin mí Lo siento mucho Lo siento A mí A mí A mí A mí Winehouse Vale, pues ahí está ¿Dónde está lo que tú dices? Las balas Las tengo yo No, pero había Que ha dicho que había Como un pulsador o algo Ah, aquí Lo pulso, ¿vale? Dale Eso es el mapa de arriba Pero lo has puesto... Lo he puesto... A ver, on, yo creo Arriba, sí Estaba abajo Lo he puesto arriba Vale Muchas gracias ¿Inglaterra estaba en rojo O en blanco? Porque yo creo que esto es... Claro, 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 claro Claro Ah Creo que estaba en rojo O sea, en blanco Entonces ahora lo habríamos puesto en rojo Inglaterra me suena que estaba en rojo, eh Sí, ¿verdad? Iron pipe... Escúchame Toma las balas de pistola ¿Vale? Y cojo yo el iron pipe ese Que me estoy ganando sin munición A ver, un momento Eh... Vamos a ver Ojo Voy a por él Le bloqueo, si no A ver si te hicimos la mecánica esta Que va a entrar igual Pero, bueno, si te quieres ir preparando Subes a mirar el mapa Aprovechando que estamos en llamada de voz Y me dice si este mapita está en rojo o no ¿Qué parece? Vale, ahí viene No Vamos a liquidarla, ¿vale? Dos Sí, 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 sí Qué bestia Vale, ahí está Mola, mola Vale, no Yo me tendría que quedar aquí Si quieres irte un momento al mapa Y lo verificamos, ¿vale? Voy, voy, voy ya Perfecto A ver si no me pierdo Claro, el problema es que fuera yo Ahí sí que termino en el primer... En Outbreak Que en el mapa de Outbreak Han entrado, ¿eh? Yo me he metido corriendo a la habitación Era arriba, ¿verdad? Pero arriba del todo Eso te iba a decir No No lo sé Sí, creo que sí Vale Una planta más arriba, ¿no? Puede ser Es que hemos subido, ¿no? ¿O qué? ¿Hemos subido? No Ahora estábamos abajo He perdido Bueno, a ver Sí, de todas formas Las escaleras que son como tres plantas, ¿no? Si no puedes bajar Tiene que ser arriba Por huevos Es a lo que voy Si puedes bajar No era donde estaba el leaker, ¿no? ¿O sí? Creo que no No Era otra planta distinta No, aquí hacía falta llave Vale Eso es Eso es Llave planteada Sí Maldito virus Estoy escuchando mucha cosa Tiene miedito Dice, no, ¿dónde estáis? Voy solito Vale, creo que es aquí Vale Ahora, si hay tres huecos en blanco Es que este hay que bajarlo Y en caso de ser al contrario Pues habrá que dejarlo así A ver, dale Vale ¿Lo pulsas ahora abajo? Sí Ahora mismo lo acabo de dar Se ha puesto en rojo ahora mismo Perfecto Entonces, bueno Era lo que decía José Entonces hay que dejarlo tal cual estaba Pero ya sabemos que tenemos que A lo cual puede ser todo Es todo en rojo Melón La descripción dice Todo el mapa lleno de sangre Tiene que ser eso Claro, claro Puede ser Lo que pasa es que sí Que es un poco guba, ¿no? Que te pongan aquí este primer mapa Para... Hay dos zombies, ¿eh? Conmigo Entonces hay que buscar más cuadros De eso Sí, dos más Vale Vale, estoy bastante tocado, ¿eh? Estoy subiendo A ver si hubiera por aquí Alguna pantalla de carga ¿Plantalla? ¿Dónde estás? En el piso justo Para subir las escaleras Vale Échame una manita por aquí Ya ves como estoy Pero tú tenías una... Sí, ya está Ya está Pero es que me siguen dos Ah Pues no veo Vale Prepárate Qué guapa eres, ¿no, Yoko? No Vale, ya estoy bien Bueno, estos señores Que creo que son Medio retards Y no suben Efectivamente Se esperan a vernos Para tener el cerebro De Alien Isolation, ¿vale? La guía poderosa Uno Dos Tres Cuatro Cinco Vale, para afuera Vamos Aquí hay otro Y... ¡Uy! Ahí Ahí está Por favor, David Coño Vale Ahí está, liquidada Ok Pues... ¿Qué nos falta? No sé Aquí hemos entrado en todas No, no, no Ni de coño Ni de coño Pues vamos a entrar, ¿no? Vale A ver, por aquí Atento a esta perspectiva A esta cámara y todo Una pieza concreta Esto es para el puzzle ¿Pero dónde estás? Sí, al otro lado del fuego Hola Mira, ven Ah, pero eso puede pasar Sí, sí, sí Tenemos la pieza para el puzzle ¿Te acuerdas? Sí Una pistola para mí Tío, ¿por qué no tengo munición? Pues... ¿Y cómo te lo parto? ¿La munición? No, 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 no No te preocupes Tengo 15 balitas Métete aquí conmigo Ah... Vamos a ver ¿En cuál has entrado? Me estoy saliendo al patio Estoy de vuelta en el patio Vale Creo que te sigo Vale 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 Estamos desbloqueando Sí Perfecto Estamos desbloqueando ya Todo lo que es el edificio ¿Vale? Gracias Vale Buenísima Buenísima Un momento Yo le mato No 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 Vámonos Go ¿Dónde estás? Aquí, aquí Vamos a entrar por aquí A lo mejor Vale ¿Te acuerdas de la sala de ayer Que pasábamos arrastrándonos? Y había otras Sí, pero no sé dónde estaba eso Ya, ya, ya No lo sé Vale, por aquí no hay nada más Entonces está todo investigado Teniendo los cuadros ¿Tienes algo de vida para mí? Sí Sí ¿Qué quieres? Ah, hombre ¿Tienes munición de escopeta? Sí Vale Mira, te doy La pieza esta A ver Vale Dame uno de vida No lo voy a tirar todavía Me esperará que me dañen Te doy la pieza para el secreto Si quieres volvemos ya Vale Vale Y... Bueno No, espera un momento Dame la escopeta Te doy el spray Recargo la escopeta Joder, que viene No nos dejan ni pensar, macho Al momento Vamos así Te lo devuelvo Déjame el spray Ahí lo tienes Y... Y diría de ir a lo del secreto A ver qué nos dan ahí ¿Vale? Vamos Vamos Joder, tío Bueno, vale Si el turno viene, está bien Una bajita Ah ¿Entramos en estas puertas Antes de ir para allá? Eh... Vale Sí, sí Vamos a mirar Dónde están Los mapas Vale Así podríamos volver Y ya coger directo Poner la piedra del secreto Directamente Y ver el mapa también Mira ¿Hay mapita? Sí Finlandia Esto creo que hace falta Perfecto Buenísima Buenísima señora Una de las que estaba encendida Había este extraño cuadro Toqué el switch El interruptor al lado de él Eh... Un par de veces Pero nada ocurrió Estoy demasiado aburrido Eh... También estoy hambriento Espero que papá vuelva pronto Así que podremos comer Vale 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 Esto ya está todo inspeccionado Pues ya está Eso lo he apagado Se ha encendido Y lo he apagado Y entiendo que es eso Hay que apagarlos, ¿no? Claro Si lo apagas se quedan en rojo Vale Y es entonces cuando el caballo Nos da la halo Aquí no hemos entrado tampoco Perfecto Vale Una hierba Vale Y hay un cuadro, eh Alemania No, Alemania no Es España ¿Es España el que falta? Si Vale Mira, esta puerta se puede abrir Cuarto de baño No sé si dejar la batería Porque es que me parece útil Pero no sé si va a ser Ya, sí En momento va a ser ¿Tienes una hierba para mezclar? No Vale Ah, sí, sí, sí Vale, pues hacemos una cosa Ah... A ver Júrate si quieres o... Pero y gasto el spray, sí, ¿no? Porque voy a coger una verde y una roja Sí Vale Sobre todo el tema del virus Se bloquea Perfecto Ahí está No Vale Casi vuelvo a pulsar el botón del mapa Vale, vamos Vale, vamos Nos queda una puerta... atrás, creo Vale Bueno, eh... volviendo, ¿no? Más bien No... Hacia atrás ¡Uuuh! Sale un zombie contigo, eh ¿Y dónde sale este hombre? No lo sé No lo sé Esta puerta ya la hemos mirado, ¿no? Sí, esta la hemos mirado Vale Viene otro, eh Bueno, a ver... Bueno, a ver... Ah, pues esta... Bloqueada Ok Vámonos No sé... No sé si he dado una puerta ahí, eh... Pues habría que investigarlo todo porque, claro, para el mapa... Vale 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 Pues vamos Aquí ya está... Esta planta está ya full Perfecto Cuida con el fuego No Pero las que están en debiles, ¿cómo se pueden abrir? Mmm... Como no sea con algún personaje con habilidad de... De ganzúa, algo de eso Sí, tiene que ser algo de eso Puede ser Vale, en esta planta estaba el Likker, ¿verdad? No, el Likker está más arriba Ok Ahí hay un capullete Vale Tengo una bala más de pistola Todo estoy ahí para recargar Vale, bueno, tengo escopeta No explota la cabeza Pues queda poco Vale, habitación 202 A ver si hay aquí el último mapa Y ya volvemos del tirón He entrado en la que está al lado, justo Vale, aquí hay un mapa Ah España Pues dale, apagalo No, pero pone que si pulso el pulsador hacia arriba ¿Cómo hacia arriba? Bueno, dale He encontrado las escaleras que vimos ayer Se ha puesto en verde, eh Las letras Vale, perfecto Buenísima Igual Finlandia no era Voy a mirar Voy a mirar Cuchillo de carnicero ¿Lo coges? Pues yo creo que sí Mejor que el Iron Pipe este ¿Dónde era aquí, no? ¿Dónde estoy yo? En la 204 Yo estoy al principio de... Uf, ¿cómo te digo? Tú sé, la 204 Ah, está apagado entero el mapa, eh ¿Está en rojo? Ah no, todas las luces están encendidas ¿Cómo? Bueno, claro, sí Sí, se ha puesto como... Está en rojo, pero por aquí Vale, voy para allá ¿Dónde estás? La 204 Espérate, salgo al pasillo Es que si no... Es lo que te dije, que es como muy igual todo y es un poco complicado saber dónde está Vale Te veo Let's go Vamos Vamos Vale Pues sí, sí, lo hemos hecho bien Claro que sí Hay una nota, eh Ahí está Ahí está, chicos, lo hemos conseguido Llave de oro Llave de oro, pero necesitamos la de plata, ¿no? Sí Sí Si puedes cogerla tú Ah, vale Me acabo de infectar, joder Llave de oro Y bueno, voy a dejar la batería, yo que sé Vale, me voy a poner la hierba, ¿vale? Porque me está subiendo muy rápido el virus Bueno, no sé Vale, vale No, lo voy a apurar un poco Vámonos Tenemos que darnos pistilla Vale, ¿dónde estás? Bueno, más bien dicho, ¿dónde hay que ir? Ven aquí Vale, yo sigo Sigo ahí Estos son escaleras Ahhhh, vale Long stairs Longue Y aquí bajamos para abajo, creo Vale ¿Quieres que subamos para arriba primero? Venga Bueno, abajo tienes tu escopeta, eh No, pero es que no tengo espacio, así que no da igual Vale, yo me quitaré la pistola lo más seguro ¿Tienes munición de pistola? Tengo nueve ¿Cuántas balas tienes en la recámara? Quince Ah, tengo llena Si ¿Quieres? Vale, me recargo ¿Y tú te liberas un espacio? Exacto Perfecto Vale, a ver, aquí Vale, no puede ser, tío De verdad ¿Qué? Nada, estos chavales, macho Que he tirado un tiro a la cabeza a los dos y he fallado Hasta fuera los dos Vale Toma Combinatelo directamente y ya está Perfecto No sabía que se podía hacer eso ¡Ay, no! No, 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 no se puede, no se puede Marce la pistola Vale, gracias Lo tenemos así Ah, ya lo tengo Vale Vale, ahí está, perfecto Tu cuchillo Gracias No hay No hay No hay Pero no sale si siempre el fuego, eh Se puede pasar Ah ¿En serio? Sí Vale, estoy en linen room Vale, vale, voy El notebook del guardia Bueno, eh Rutina de... De patrull... Vale, sí En el tejado Rutina de patrullamiento en el tejado Hay un código ahí 6354 Perfecto 6354 Otra memoria aquí Hay que reparar no se que localizaciones Una hierba azul Perfecto, esto es nuestra Help Go now No hay nada más por aquí En principio no Una curilla ¿Había una cuna? No, no Vale, que quieres una cura No, había una hierba azul La que aquí la combina directamente con la verde y roja Ah, vale, entonces vale ¿Dizamos entonces el pasillo este? Eh, salen... vale Me voy a comer el fuego, ya eres Lo sabía Ah, igual se puede pasar, ¿no? No No, no parece Ah No, no, vámonos, vámonos ¿Aquí hemos entrado? Vamos a venir por ahí, creo Vale Suena otro leaker Otro leaker bebé No sé dónde estará Habitación 300... algo Ponía que en la 304 y la 305 había... Había... cosas en las paredes O sea, una como... ¿Objetos? Eh... No, un... Rajas, por así decirlo Vale, zombie Bueno, que se ha terminado por todo el amigo Vale, a ver, un momento Vamos a hacer así Usamos esto Ahí está Madre... Hablas de mi cuchillo, pero... Tú eres bastante carnicero, ¿eh? Jajaja Un poco de fuerza tiraría hasta abajo, ¿eh? Sí La pared parece que está a punto de colapsar un poquito... Eso, eso Eso, eso Ahí lo tiene Ese es mi chico No creo que funcione ¿No? ¿Cómo no? ¿Cómo lo has hecho? No está funcionando Sí, está funcionando, ¿eh? Me he quitado el arma Y eso Mira, ¿no? Sí, 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 sí Ahí está, chavales Y así vamos a poder entrar en la siguiente habitación En la habitación colindante Vale, esta mecánica ha estado muy guapa Muy, muy chetada Hay una escopeta ahí tocha, ¿eh? Un gran lanzagranadas, cógelo tú Ah, otro... otro pedazo de... de piedra, ¿eh? Espérate, a ver Voy a intentar combinar Vale, acabamos de abrir esta puerta De abrir, perdón, no de abril No, pero... ¿Eh? ¿Concrete pis? Antivirus, lo vamos a usar, ¿vale? Pero... esto es lo mismo que antes O sea, es un cacho de... Ah, pero este se usa para tirarlo a los enemigos, o sea... ¡Sí! ¡Hostias! Vale, pensaba que era para el puzzle, joder Y coges una piedra que se tira ahí en plan exagerado Hay un gran agujero en su pecho No puede ser salvada nunca más, vamos Ok, vamos por aquí Un momento... vale Vale ¿Qué pasó? Nada, nada, estoy organizando el inventario Vamos ¿Te gusta jugar a los juegos de organiza tu inventario? A veces sí, o sea... hay veces que me gusta, es como... Jajaja A ver, que no tengo una pistola aquí para... El lanzapepo me lo guarda, ¿no? No sé... Sí... Está el leaker cerca, eh ¿Y aquí esta puerta? Está el leaker cerca, cojonudo ¡Que me coge! ¡Que me coge! ¡Que me ha hecho un agarre! ¡No! ¿Dónde estás? ¿Aquí? ¿Estás arriba aquí? ¿Sí? ¿Sí? Esta, esta está muerta No, no, no se muerta No, no, no se muerta No, 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 no se muerta ¿Eso es? Vale, vale Pero la 305 ¿Cuál es? ¿Como no sé a la que es 300 y está tachado? Es que te lo digo porque no, porque eran dos habitaciones que tenían como galletas en la pared, ¿sabes? Ah, vale Eran dos Nos vamos, ¿eh? Hostia, me quedé sin munición Hostia, pues estoy en la mierda, Rubén Vale, yo no tengo munición de pistola Ah, sí, sí Corre, pero corre Vale, vámonos Es aquí, la escalera, ¿eh? Aquí está Voy Más o menos voy haciéndome el mapa mental Vale Vale Entonces Habrá que bajar ahora Es posible que nos hayamos dejado una sala con alguna grieta Vale Ok A ver, pues un momento Vale, joder Vale, vale, vale Vamos a ir a abrir un fueguito Ey, aquí hay algo, ¿eh? No, pero... Ya, pero esto es todo... Vale, no podemos interactuar con esto Hay que apagar el fuego Cuidado con el fomicilio este Que está reportando No, no No, no Que está en debole Sí Vamos por aquí Concrete piece No Concrete geni Sí Eh, sí, lo he dicho Vale, perfecto Shotgun Vale, vamos a hacer un momento una cosa Pues me pillo yo No, no, no Puedo jugar aquí a gestionar tu inventario rápidamente Yo tengo espacio aquí Vale Vale, pues te doy esto Pues toda la llave creo Sí Ah, no Sí, sí, sí Vale, ¿y qué hemos dejado ahí? Vale, un segundo Hostia, qué lío No estoy liando ¿Por qué? Porque estoy con... A ver... Vale, ahora sí Gracias ¿Aquí qué hay? Tu cuchillo Viene, eh Viene El amigo Claudio Vale, vámonos Vámonos Northwest Passage Ah, que estoy diciendo cosas Claro Eso era menor No, sin el cuadrado O sea, sin el R1 No, pues... Ven aquí, ven aquí Vámonos Hey ¡Excuse me! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Peche Luis! 202 me suena a España Ah, eso es lo del ejercicio Este... Me da igual Mira, mira, lo de España Vale Ya está Es el cuchillo carnicero Vale, ¿eso qué es? Eso sí que es la nota Esto sí que es la nota Dámelo No te da... No te arra búsqueda de empleo Voy a la 104 8 de 10 Vale ¿Sabes dónde la 204? No, espérame Estoy saliendo al corridor El tabla interés Vuelta a la 15 hereda Tendría que ver Aca No sé qué hacer, no tengo espacio ya. ¿Cómo vas con el virus? Bien, sube, pero no sube muy muy rápido. Lo digo para quitarme un hueco. ¿Por la pastillita? Sí. Vale, dámela. Y yo aquí te doy... ¿Y qué te voy a dar? Nada, no sé. Claro, balas de escopeta... No, pero la bala de escopeta yo a la... No tengo espacio ya. Puedo tirar una hierba azul. Sí, voy a tirar la hierba azul. Vale. ¿Me tomo lo del virus? No, lo voy a aguantar, eh. Que a lo mejor nos queda un ratito de mapa en cuanto nos pagamos al día. Vale, ya nos ha subido... Dice que ya están las notas del resultado de empleo, que en cuanto tenga la prevención la sube y que le preguntemos por si alguien tiene dudas. Toma tu... Tu pala. Voy. Dame la pastilla, si quieres. Vale, vale. Un momento, que me he confundido. Vale, vale. Un momento, que me he confundido. Vale, ¿y aquí dentro hay algo? ¿Hemos minado? Ah, bueno, increíble. Vale. Let's go. Un segundo, que recargo y hago... Vale. Management... Ya está. Vale, pues... Averiguar dónde se usa la llave esta. Vale, podríamos decir que ya estamos al día, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Vamos a ver si podemos usar la llave en el busto ese. Vale. Era por aquí, a la izquierda, creo. Había un código que era 6354. Vale. Es verdad. Pero no sé dónde se usa eso. Aquí, en la Security Office. Puede ser aquí. A lo mejor se puede usar ese código parado. Vale, ahí estamos perfectos. Vale, pues vamos. Vamos a ver. La llave no se usaría, ¿que no? No. A ver, no tenía pinta. No, pero bueno. Podría ser, podría ser. ¡Bueno! La llave está... ¿Dónde se podría usar? Vale, fuera. Estamos a lo que estamos. ¿Dónde estás? Volvemos por aquí. Volvemos por aquí. Vale. Vamos a mirar. Vale, bueno. Eh... Por aquí pondré ya otra vez. Retomaremos el gameplay. Y para los que tengan dudas de por qué hemos cortado, mejor dicho, perdón. Porque si bajamos a la parte de abajo, crashea. Entonces... Tenemos que tener cuidado. Guadín. Vamos a utilizar la mecánica, a ver si me da tiempo. Vale. ¿Qué podemos hacer? Estoy mirando a ver si hay algún sitio donde puedo usar una llave. Pero es que creo que por aquí... No te suena, ¿no? No. No... Me quieren llevar a rehabilitación y yo les digo, no, no, no. Increíble. Sí, sí, no sé. La Amy Winehouse. No sé por qué me va a venir esa la mente. A ver qué hay aquí. Qué estoy intentando coger. Vale. Un ITTAG. Me voy a cerrar aquí. Vale. A ver, siempre tenemos la opción de Google, ¿eh? Lo que te digo. Para... Me refiero, para el siguiente pasito puntual, pues sí. Luego ya el resto nosotros, pero... Tenemos la llave de oro. Nos faltaría la llave de plata. ¿Sabéis si las dos puertas son de plata? O... Cuidado aquí. Vale, ahí le he hecho la del mesías del gol. Sí, estoy tocado, estoy tocado. Vale. Recupérate. Sí, pero... Pues que estoy sangrando. Sí, estoy sangrando. Sí, es por eso. Mira el color de tu vida y aparte va el sangrado, el virus... La verdad es que está muy bien. Vale. Vale. Por aquí, creo que no se puede avanzar. ¡No! Vale, he tirado mi primera llave inglesa mortal. ¡Hey! No estoy segura si esto es útil o no. Pues si no lo sabes tú, Yoko hija. No encuentro nada. No encuentro nada. No encuentro nada. No hay nada útil aquí. Vale. Digo, a lo mejor a un sistema de... Hostia, que soy en rojo. Espérate. ¿Habrá que bajar abajo? Sin llegar a la parte que se nos buguea e inspeccionar por ahí, por donde el fuego. Ya, pero yo pensé apagarlo. ¿Cómo podemos apagarlo? Ah, claro. Para andar por sitios que no podemos. Tiene que ser por ahí. Aquí hay una cosa. ¿Esto qué es? No. ¿Qué cosa? Posiblemente un cuerpo de seguridad, de persona de seguridad que trabajaba aquí, no respira. Ya no respira, mejor dicho. Pero bueno, aquí solo está la tarjeta. Vale. ¿Para qué puede ser la llave, tío? ¿La llave de oro? Sí. Consultamos a Google un momento. Bueno, para decirle más bonito, consultamos ahí alguna guía. Vandal. Llave de oro. Y que nos diga, pues es para esta zona, esta puerta. Ahí ahí vamos nosotros. Vale. Vamos para allá. Power Supply Room. En la planta... Ah, no. ¿Qué es esto? ¿Dónde está la Power Supply Room? Me suena, eh, de haber estado, de todas formas. Espera, tengo un mapa aquí interactivo. Joder, qué guapo está esto. ¿Cómo un mapa interactivo? Sí, en la wiki. Power Supply Room. Vamos. Se entra desde... El pasillo... Oh, shit. Northwest Passage. Ah, Northwest Passage. Vale. Cuidado que nos persigue ahí el amigo Teclo. ¿Cómo vas? No, pero... Cierto, hombre, David. Eso es. Fijaos la potencia de las llaves inglesas, ¿vale, chicos? O sea, prefiero eso a utilizar la escopeta. Sí, soy. Ya está. Eso está liquidadísimo. ¿Te está saliendo algo? Me estoy rayando. Sí, el fuego... La madera a crujir, ¿no? No, me estoy oyendo a alguien. No sé si es que tengo un Twitch abierto o algo. No sé qué suena. A ver, y también tengo que me preocupar. ¿Qué suena? Ah, sí. El frigo Adri, coño. ¿Qué es eso? Ah, un tío. Vale. Que habrá hecho raid alguien. ¿Cómo bajamos al piso 1? ¿Cómo se abre el mapa? Para ustedes saberlo. Al triángulo. Vale. Estamos... Vale, hay que bajar. Pues por las escaleras. Te sigo. Te sigo, sabes, yo voy primero. Es por aquí, ¿verdad? Que yo sepa, ¿no? Vale. El mapa sale donde está cada uno. Vale, vale. O no. No sé. Antes me salía que estabas... Ya, no me la sé. A ver. Coño. Voy. Bueno, buen tiro al aire. Sí. La animación. Sí. Que... Ya me he perdido. No sé si es por aquí o no. Porque... Claro, me lío. No sé qué caminos están cortados. Así que no. Ven por aquí. Vamos a ver. Vale. Sí, yo creo que es por aquí. Perfecto. Power supply room. Será una puerta de la de abajo. No se pueden abrir. Estaba buscando a los países. Creo. Vale. Tiene que ser una de esas. Ok. Vamos para allá. Joder. Bueno. Joder. Joder. Es que es muy... 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 He gastado... Una llave inglesa. Contra la nada. Soy más rápido que tú, ¿verdad? Sí. Bueno, si no me... Como la pared. Vale. Ya está, ya está, ya está. Buenísima. Perfect timing. Vale. Eh... Nos hemos dejado un montón de puertas ahí atrás. Esta, porque lo digo yo. Vale, perfecto. Me sirve. Ah, pues no. Esta no es. Increíble. Pues a ver, esta. Yo estoy entrando en otra también, ¿vale? Habitación de 103. Eh... ¿Qué? Vale, ya sé dónde es, creo. Hostia, pero ¿cómo llegamos aquí? ¿Qué cojones? Claro, lo has visualizado en el mapa, ¿no? Sí. Vale. No sé cómo se llega ahí. En el triángulo. Es la que... A lo arriba de la izquierda hace una L. Ajá. ¿Hay que subir? Una Z, mejor dicho. Es una... Como una S. ¿Vale? Pero las dos puertas que te dejan ir para allá están cerradas. ¿Habrá que romper alguna pared? Por el L. L. Ester se puede bajar aquí. Es donde se crasea. Sí. Es donde se crasea. Vamos para allá. Vamos. Es por ahí, al 100%. Escúchame. ¿Qué? Claro, que pase al que no le crasea. A lo mejor coge la llave de plata y ya está. Voy yo solo. Perfecto. Perfecto, me sirve muchísimo. Porque antes estábamos así tal cual y entraste tú. A ti no se te craseó, ¿verdad? No. Esa va a ser la solución para podernos completar al menos el mapa. Y está bien. Porque... A ver. Espero que no haya que hacer... Claro. A ver si quieres ir tú te doy la llave y para que lo grabes o yo qué sé. No, no, no. Yo te puedo esperar. No pasa nada. No pasa nada. Con que solventemos esta situación me sirve infinito. Avísame, ¿vale? Con la zona en la que crasea para que no... Todavía no, ¿no? Hostia. No, es cuando... Es cuando... Es la de... Es la de... Coño, ¿qué es este aquí? ¿Ha subido demasiado, no? ¿El qué? Que está este por aquí. Hostia. Se ha teletransportado, ¿no? O sea... Déjale, déjale, mejor. Vale, tú me dices la zona que... Es que... ¿Ves que este cartel brilla? Sí. Vale, eso es algo importante. Entonces, claro, hay que apagar todo este fuego. A ver, aquí... La puerta es... Esta no es. A ver... Digo, un zombi que está intentando abrir la puerta y soy yo. Esta no es. Increíble. ¿Y a quién se puede entrar? Eh... Quédate aquí, quédate aquí. Vale. Vale. Si me craseamos... Claro, a ver... No, hay uno de los dos sale el que le crasea, el otro no. Ya... ¿Y cómo lo comprobamos? Ya. Bueno, si no lo terminaríamos mañana... Bueno, espérate que me mata Agustaquio. Tienes una cura. Vale. No, ya la usé. No, ya la usé. Bueno, no sé cuál. Voy con escopeta para ir más rápido. Vale. ¿Ya ha craseado? No. No me entro. Perfecto. No. Pero estoy en rojo. Voy a usar la... Es que es aquí, tío. Pero hay fuego. No se puede entrar. Algo habrá que hacer. Obviamente, me refiero... Que no nos crasee. Eso es todo. Es aquí, pero hay fuego, ya está. O sea, el problema es que hay fuego y no se puede pasar. Vale, hay que apagar el fuego de alguna manera. Es que no se puede ir desde otro lado. Hay que apagar el fuego. Además, seguramente el fuego puede ser causante del craseo, eh. Espera, espera. Esto es una... Claro, fíjate bien en el escenario, ratón. No, es que parece una arma de incendios. Pero no. ¿Leo alguna nota? Voy a ir leyendo notas. A ver si alguna nos dijera, pues, tenéis que hacer esto. Y le digo yo, ah, bueno, vale. No es mal que pasea, pero bueno, que no... Está lleno de fuego y no se puede pasar. Así que hay que hacer algo más. Vale. ¿Internet time? Estoy mirando, a ver. ¿No crees que el fuego pueda ser un causante de los craseos? No, no. Bueno, es mucha tralla, eh. Fíjate. Las cosas que aparecen en los mapas cambian depende de la dificultad. Ah, perfecto. Perfecto. Está bien. Si no lo miras ahí en internet... Yo estoy mirando, pero... Vale. Ah. Hay una joya roja, básicamente. En algún lado. Vale. Está en... La 306. ¿Cómo se va la 306? Vamos a la 306. Vamos. Arriba del todo. Te sigo. No sé si será eso. Mola el sonido de la madera crujiendo con el fuego. Y el arrastrar... Para arriba. ¿Cómo el arrastrar? Ahora mismo cuando me he arrastrado. Sí. Los sonidos de general están muy bien. Sí. La ambientación es muy buena. Es buena, es buena. A ver, un momento. Vale. Uuuu. Voy. En el 3F, ¿no? Sí. Vale. Excuse me. ¿Qué? Lo sé. Help me dammit. Help me dammit. No. ¿Qué ana? ¿Qué solesito hace a las 8 de la tarde? Pues sí. Se viene. Se viene el verano. Mientras no que me como aquí en Hellfire, me sirve. No miran los personajes a los zombies. Eso está bastante feo teniendo en cuenta que en Play 1 sí lo hacían. Vale, ¿es aquí? ¿Sí? Es que está a fuego medio, tío. Es donde está allí el leaker. Que por cierto acaba de desaparecer. No, está ahí. Vale. Vení, voy a entrar por aquí. Vale, tenemos que llegar a ese lado, ¿no? Sí, sí, pero se podía pasar por aquí, creo. Vale. Sí, esto es lo de la pared. Coño, ha entrado con nosotros. Vamos, que me coge el culo. Ah, ¿ya estamos con él? Con el leaker, sí. Voy a ir necesitando... Bueno, no, no, no. Tengo 40%. Yo no tengo vida. O sea, vida para curar. Vale. A ver, déjame a mí ir primero, si quieres. ¡Hostias! Bueno... ¿Te imaginas que se hace una doble? Pues... Nos mataría. Pues sí. Pero necesitamos la llave... De plata, tío. ¿Dónde estará esa llave? Tiene que estar por aquí, a lo mejor. En la 101 está. Vale. Vamos para allá. Necesitamos un código para abrirla, pone. Dos, seis, cinco, tres. O dos, cinco, tres, cuatro. Seis, tres... Cinco, cuatro. El asiento uno... Pues para abajo otra vez. Madre mía. Ahora tenemos que subir y bajar. Cuidado con la craseada, eh. No, pero es... No es... Va. Es al otro lado. Subir y bajar, ¿qué somos? ¿El rayo gallicano? Y dirá, no lo entiendo. Yo diré, ascensor. Y dirá, vale, crack. Vámonos. Cuidado. Igual. No me afecta. Abajo, abajo. Vale. Vale. Están aquí. ¿Veis algo para mí? Eh, ¿cuál es la 101? Hay que buscar. Sí, porque de momento en Japón es como que no. Entra. 104. Vale. Pues es la cuarta partir de aquí. Vale. 103, 2, 1. Bueno. Ah, aquí entra el lado. Jejeje. La señora obstáquia. No. Vale, perfecto. ¿Te ha pillado? No, 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 no. Bueno, por aquí hay un señor. No sé, tía. Según he salido. Vale. Está la 103, 102, 101. Esta es. Cerra. Pero, por qué. ¿Qué pides? No, y bueno. Jajaja. ¿Viene Ali? No, vale. Voy a mirar el mapa un momento. Voy a mirar el mapa un momento. No, vale. No, vale. Pero, ¿y qué pide, ratón? Ah, no. Esa no es. Esa no es. Ay. 102, 103, 104 y la 101. ¿Dónde está? Esa es la esta. La 101 se llega por donde sea. O sea, tenemos que apagar el fuego sí o sí. ¿Cómo coño? Vale. Bueno, eso es un avance. Hay que mirar cómo apagar el fuego y tienes que ir tú sola a la habitación de fuego. A ver, es un jaleo, pero tampoco tanto. Es más bien jaleo por parte de el tema de... ¿Y la caja que tiramos? ¿Para qué coño es? Para subir. Claro. Me voy a quedar aquí donde estaba la pistola. No sé si sabes dónde estoy. La salida al patio que hay ahí. Sí. Voy. Vale, pero... En el triángulo tú sabes dónde estás. No. He visto ahí una puerta abrirse y digo, ¿qué es eso? Salgo al patio también. Hostias, qué susto más da. Uh. Uh, a ver. En la línea en room, bla, bla, memo... Hay varios códigos posibles. Ah, pues igual el código no se ha cambiado, eh. Sí, igual el código es el que tú dices. Puede ser. Vale. Voy a mirarlo a dónde era. Vale, L1 recargas. Vale. 2287, vale, vale. 2287, sí, es verdad. ¿Ese es el nuevo código? Sí. Vale, perfecto. ¿Dónde hay que introducirlo? No, tío. Por favor. Eh... No, tío, por favor. Eh... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada, que estoy leyendo y no sé qué pasa. No sé la musicita. Estamos haciendo más o menos todo, pero no entiendo... Es lo que falta, ¿no? No pasa nada. Eh... Somos un poco tontos. ¿Por qué? Verás. Eh... ¿Te acuerdas dónde hemos tirado la caja? Sí. Creo que podemos bajar por ahí. Sí, podemos bajar por ahí. Vale. Creo. Vas a ir tú primerito, ¿vale? A ver, igual esto da por sentado que no hay fuego ya, eh. Igual no podemos. ¿Y cómo se apaga el fuego? Es que no sé. Es que no lo sé, no entiendo. Vale, vale, no pasa nada. ¿Vamos para allá? ¿Quieres que probemos ahí primero? A ver, un momento... Sí, puedo moverlo, pero es que tampoco quiero... Aquí no lo han bajado todavía. Vale. Vamos a ver... Vamos a ver eso. A ver si... Sí, hombre. Yo creo que sí. Cuidado que vienen. En el piso dos era, ¿no? Claro, tiene que ser un piso alto porque si no... Vienen, eh. Vienen dos. Vienen dos. ¿Dónde estás? Aquí. Al otro lado del pasillo. ¿Dónde estás tú? Pero yo estoy en el... Espera. Hola. Ah, vale. Como ven aquí. Están aún menos por este lado. Vale. O sea, ¿era literal lo de que te habías aprendido el mapa allá? Mmm... No. No me sé el mapa entero, pero... Pero... Vale. Porque escucha... Claro, aquí no... Aquí no será, ¿verdad? Ah, ¿nos podemos ir por aquí ya? ¡Hostia! Ah... ¿Cómo que no? Y... ¿Y eso? ¿Desde cuándo? No, hay que ir... Ah, hay que ir por el otro lado. Nah, es que por aquí estábamos menos en llegar. Vale, no pasa nada, pero... ¿Y desde cuándo lo han roto? No sé. Igual se rompe cuando subimos. Pero no me he fijado. No, no. No salió ni cinemática, ni... Nos avisaron, ni nada. Sí... Pues, pero no hay que ir por el otro lado. ¿Qué pasa? Voy a entrar a la sala de seguridad. Voy a volver a ver dónde tiramos la caja. Vale. Follow me to de para arriba. Ay, joder. Buenísimo. Igual, pero iba a ser rápido. Bueno, estamos quedando sin curas. Oh, de hecho estoy en peligro. Y no tienes curación? No. ¿Tú tienes? No. No. Nada, vamos. Pero lo que sí que puedo hacer es recargar la escopeta, dejar un hueco libre y llamar a Miyazaki. Venga, vámonos. Defiendes y ya está. Vale. No sé si huele lentísimo ahora, madre mía. No hay problema. ¿Hay que subir otra planta? No, es la segunda, es la segunda. Ah, vale, vale, vale. Ok. Bueno. ¿Te puedo ayudar a cargar contigo? Ah, no, eso es cuando te tiran. Vale. ¿Es por aquí? Sí. ¿Y qué es lo del código ese? No lo sé. No tengo ni idea. Voy a coger la tarjeta de seguridad, luego la descartaré por si acaso. ¿Cómo vas de virus? 30. Déjame la pastillita. Bueno, tengo un 51. Vale, en verdad todavía no. Lo que tú veas. No, hasta el 90 en verdad puedo apurar. No es hasta el 100 que te transformes. Y te digo, ¿sabes lo que sería súper épico? Que solo terminaras tú el mapa. Que ahí vienen. Te cubro. Un momentín. No. Por favor, Kio. Ya está, muerto. Que termines tú solo el mapa, ¿sabes? Estoy en peligro, ¿eh? Yo también. Vaya. Pero bueno, tengo munición de escopeta. No pasa nada. Es que no me ves. Si termina el mapa, no lo ves. ¿Cómo? Que si te mueres no puedes verme. Ah, vale, vale, vale. Bueno, pero que quedara poco de mapa. Ya saber lo que pasa para hasta el final. Claro, la cinemática final, lo que fuera, eso me lo perdería. O no. O la cinemática mejor sí que salta. Bueno, momento de la verdad. Se puede bajar por aquí. Somos retrasados. ¿Me graciana? Que te va a graciar. Que no, que no. Bueno, increíble. Se puede bajar por aquí. Eh, curas. Bien. Vamos. Bueno, a ver. Es una... Bien, 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 bien. Mr. Andrew Evans. Yeah. Mr. Anna Lowell. Bae. Vale, sí, bueno. Más claves aquí que clavin. A ver... Paso teniendo un ítem especial. Cuidado que me como el fuego y me mata, eh. ¿Dónde vas? Vale, vale, vale. No, no, me subí, me subí sin querer. Diga. Que... Por aquí. Esto no oscura es suficiente. Pues no, eso no. A ver, lo suyo sería que no craseara y conseguir unas hierbas verdes para ponernos en un estable, por lo menos, tanto tú como yo. Cuidado con el liquor, eh. No corras. No corro, no corro. Vale. ¿Cuántos escupitazos necesitas? Le... Yo me encargaría del no... Tú sobre todo no corras. Cuidado. A por él, a por él. Ya está, perfecto. Buenísima, buenísima. Vale, la llave está aquí a la izquierda. Vale. Vida, por favor. No craseada, vida, y puede ser esto épico. Cuarto escenario. Let's go. La llave o la gema, no sé qué coño es esto. Vale. Bueno, cualquier objeto clave que nos sirva para avanzar. Es la llave, la llave es de plata. Vale. Cuidado, eh. Espera, espera. Yo disparo, no veo, pero me da igual. Vale, no. Un momento. Solo tengo ocho balas de pistola. Yo tengo escopeta. Vale. Tienes dos escopetas, ¿me puedes dejar una escopeta? Pero está vacía. Vale, entonces no, vale. ¡Spray! ¡Spray! ¿Lo cojo? ¿Lo cojo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿El código? Sí, lo de los códigos que hemos visto antes. ¿Qué es Spray? Tómatelo. Vale. Tómatelo, tómatelo. Voy a mirar... Ah, ya sé. Ya sé. En File, melón. Ya, ya. Claro, pero que... Ahí, a ver. GIA, JIA, BAE, FBH... ¿Cómo sabemos cuál es? Claro, encima será un... Bueno, a ver. Prueba con los tres. Prueba con todos, me refiero. Toma, te doy mi escopeta. ¿Como munición? Vale, voy yo primero. Me parece perfecto. Sí, sí, sí. Toma, piedra. Hello. Como las piedras de arte. Hierba azul hay aquí, eh. Mucha hierba azul. Ya. Necesito verde. Un superviviente. Y muere. Pues vámonos de aquí que se va a transformar, eh. Sí, sí. Estaba vivo. Estaba respirando. Ha hablado. Ha dicho, no lo voy a conseguir. ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¿Cómo hemos hecho eso? Que lo hacemos. Ah, me protege y ya está. No da igual. Y si no, te lleva más rápido. Vale, claro. No, creo que no renta. ¿No? A ver. Si fuésemos más, sí. Sí. Vale. Creo. Eso es pullita para vosotros, chavales. Venga. Espérate, que mirad a ver. Bueno. Vale, te voy diciendo yo códigos, ¿te parece? Sí. Gia era uno, ¿no? Sí, Gia. Eso es. J-I-A. Escúchame, ¿de quién es esta habitación? No sé. Vale. Oye. Dime. Ah, pues ya está. Era Gia. Perfecto. Entonces es la habitación de... A ver qué objeto es. Ya, llave de plata. Sí. Bien. Claro, es de... De Evans. Entonces, Evans... Yeah. Yeah, yeah, Evans. Ok. ¿La cojo yo? La llevo. Vale. Ahora, la de plata va a la 301. Creo que era 302. Un 306. Vale. Se ha transformado, eh. Pero tenemos que subir al... A donde está el leaker de arriba. Lo matamos. Yo me encargo de él. Justo donde está el leaker de arriba. O sea, por las escaleras esas. Vale, perfecto. O por el unge... Este, ese también se puede ir. Vale. Pues por donde usted diga. Yo me pierdo en un pasillo. Saliendo ahora mismo... Voy. Está el leaker ahí. No molas. He visto la barrita. Voy. ¿Dónde estás? He entrado por donde la caja. Por donde hemos subido. Aquí, a la derecha, ¿verdad? ¿Una puerta de madera? Sí. Vale, voy. Owner's room. Habitación de los dueños. O de los poseedores. Estoy subiendo. Voy. Do it. Voy. Da igual no había que pagar el fuego. El fuego se apagará mejor con la llave... Bueno, no. Claro, claro. Claro, que se podía bajar por aquí. Pero es que tío, ¿cómo íbamos a saber eso? Este también... Es que hay que salvar... Pues... No tiene terapia. No le pongo. Resalz muettre números. No nos trae más hasta tanto. No hagas. No torceré... Joder No veo Vale, no me ha dado, eh No me ha dado Vámonos Tengo cuatro balas de pistola Me voy a poner mejor cuatro escopeta ¿Es por aquí? ¿Por esta exit? No, por ahí no Por la izquierda No, creo que quede mucho más de mapa, ¿no? ¿Te imaginas que ahora viene un boss final a lo largo de eso? Pues no sé Ya, ya, ya Terrible, terrible Por aquí por la puerta Vale Vale, increíble No, por aquí no Hay que subir las escaleras y ya está Vale Cuidado No Que vienen Me he metido Me he metido dentro Langsters ¿Hay que ir ahí? Oh, fuck No, no puedo Eh, pues caí Vale ¿Te puedo levantar? Es que no puedo correr Sí, sí puedes Vale Voy Joder, es que según ha entrado él He salido yo por su misma puerta Quería bloquear la puerta Pero bueno En principio Hay que rezar Por una de vida Seguro que hay vida Si te doy vida Ya no pasaría nada, ¿no? Eh, básicamente No, por favor Fuera Vámonos Ya te llevo Ya puedo, ¿no? No Sí No, por ahí no Por ahí no Vale, perdona Cuidado con mi contagio Se puede, se puede ir por ahí Vale 60% ¿Tú cómo vas de virus? Eh, 40 creo Vale Igual me ha subido a 50 ¿Hay que subir? 44, sí Para arriba Vale Alguien ha debido De recolectar Estos Eh, cuadros No tengo ni idea De lo que pueden Llegar a valer Vale Hay que volver a entrar Por el boquillito De la pared Vale Y nada más Salir de la siguiente En la puerta esa ¡Ey! Cuidado Hay zombies, ¿eh? Para acá Vale Vale Vale, esta es la habitación Del huequito Tenemos que cruzar Y llegar allí Al otro lado Donde está el Licker con espasmos El Licker BB Ah, voy a enseñar aquí Voy Si te tira No pasa nada Mientras te pueda levantar Vale Niño, entro Y le está metiendo plomo Dísela yo Combina No necesito ni tu ayuda Ni la de nadie Sobrevive una pandemia Zombie Y lo que quieras Tengo muchísimas balas Así que Vale Vamos a coger esto Por lo que pueda pasar Por la tarjeta De hecho es que me la voy a poner Ahora primeras Bueno, no Vamos a ir con la pistola Ahí está ¿Tienes balas de qué? ¿De pistola? De pistola tengo muchas A lo mejor ¿Tienes una escopeta? Hacías todas Vale ¿Quieres que te dé yo una escopeta Con cuatro disparos Y me das Tom y recarga de pistola Y te devuelvo la munición? Me quedo que yo con un cargador ¿Sabes lo que te voy a decir? No sé Dame balas de pistola Ah, entra aquí Entra aquí Vale Espérate Ay, ¿qué ha pasado? Eh Sulto bien ¿Por qué no me dejo usarla? Ahí está Vamos Bien Joder, lo que nos ha costado Entrar a la habitación 306 Suena algo Joya Roja No me cae una curita O algo Shotgun Pilla la que se ha cargado ¿Cuál? No, no Eran balas Perdón, de shotgun Te doy yo las balas Que me sobran de esto ¿Me das tú Pistola y recargo? Venga Vamos Jos, si quieres sobrevivir Cueste lo que cueste Dicen Mira O sea No tiene ni las balas de pistola Vamos Estoy recargando El problema de Jos Es que tiene poca vida Vale Ah, vale Digo, ¿dónde está mi...? Dame ya la pastillita El virus si quieres A ver Que me organice Perfecto Yo llevo la joya ¿Qué me das? 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 La pastilla la vamos a aguantar chicos Hasta que no pueda más Me voy a morir, eh? Atento Vale ¿Por qué vas a morir? Ah, bueno Ah, pues hay un... Eso, lo puedo combinar con la azul Vale, perfecto Pero me faltaría una verde Sí La verdad que sí Y no sé si va a haber ya Porque ya tenemos la gema Tenemos que ir a donde está el... El busto, ¿no? Sí Podemos ir por donde hemos ido antes O sea, por el... Por el hueco Ah, sí Las escaleras esas lunchi Que no sé conches eso Oh, cuidao Espérate, espérate Vale No Ya está Buenísima Buenísima Bueno, nos estamos marcando una chicos Increíble, eh Fuah Está siendo epicardo Está durando mucho el capullo del mapa Pero bien Cuando nos lo pasemos será más satisfactorio Creo que está siendo cuanto menos entretenido también Así que Tardo un montón en poner en posición con la escopeta Vale Pero bueno Yo voy primero entonces Tengo más vida Solamente por eso ya nos puede servir Porque claro Porque claro Como nos tiran a los dos Se acabó, ¿no? Claro Vale, vale Vale Me voy a poner la escopeta Me voy a dejar de tonterías Ok, tú dirás La escalera, la escalera, la escalera La escalera, la escalera ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Piso dos Y lo mismo La puerta que tiene el código Eso, el código Vale Te espero Te cojo un momento Que vamos más rápido, Melón Por la escalera ¿Por aquí? Eh, sí Claro, tenemos que ir al busto a la oficina, ¿verdad? Sí, sí Vale, es que no sé cómo Ahí ya sí que no sé qué hay que hacer Vale, vale, vale Hay que poner la joya Podremos entrar por la puerta secreta ¿Entiendes? ¿Zombie? No soy yo Eh, ayuda Vale 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 Bueno, pues me he caído Vale, no pasa nada ¿Cómo vas de virus? 47, no pasa nada Vale, vale, vale Vale, aquí Eh, poner tu cámara por aquí Vale Llega el momento de la verdad, chicos Puesta Ok, vámonos Entré Apple in front lobby Uf Vida Vida Tienes aquí un spray Para ti Maravilloso Perfecto Vale Balas de pistola Estas las cojo yo Vamos a recargar Maravilloso Sí Vámonos Mira, una platita justo Perfecto Vale Tenemos una negra Perfecto ¿Y por aquí qué? Por ahí se puede bajar Hay escaleras de mano Estoy viendo un montón de plantas Verdes, curativas Munición de ametralladora Igual hay jefe aquí abajo Munición de escopeta Vienes Si la coges tú La escopeta ¿Dónde estás? Aquí Por aquí En esta esquina En aquella esquina ¿Has disparado? Sí, he disparado No pasa nada Ahora sí que llevamos mucha munición Todo sea que nos mate el boss Por una bala Antes le meto con el tubo Que por cierto No tengo tubo Increíble Igual no hay munición Sí No hay jefe Vale, vale, vale Vale, voy a ir bajando Electric power is not being supplied Pero ¿Pero para qué la llave dorada entonces? Para ahí No hemos ido para allá ¿Y cómo se puede llegar hasta ahí? Era donde estábamos Donde habíamos bajado con la caja Pues hay que ir para allá Vale, vamos para allá Bueno, de hecho estamos aquí al lado No pasa nada Perfecto Digo, si no hemos usado la llave dorada Claro, y ahí se usa la llave dorada, ¿no? Sí Vale, perfecto Claro Cuidado Cuidado Vale ¿Sabes qué puerta es, no? La de la caja ¿Esta? Sí Vale, este es el owner's room Vale Lo que no sé es dónde hay que utilizar la llave Ni idea, pero es para entrar Supuestamente Vale Yo no puedo entrar Que me crashea, ¿no? O esa no Ah, era en otra zona No, esto no es Vale Hay un leaker aquí Vale Pues no corras Y no te debería de Identificar de primeras Ah, está muerto Ah, está muerto Perfecto Me voy a equipar yo también la escopeta Vale Vale, creo que es esta puerta Aquí no hay hierba roja, ¿eh? Pero no tengo espacio Vale Bueno, sí Puedo dejar la llave de plata ya Bueno, ahora cuando salgamos Vale, tienes que abrir Si la llevo en la mochila pues Power supply room Vale, aquí es la sala de electricidad Para dar electricidad Y básicamente lo que vamos a hacer es dar electricidad para poder bajar la escalera Eh, balas de escopeta Vale, otros por ahí ¿Quieres operar con estos? Sí Vale, lo que pasa es que nos pide un código, ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo es el código? Son como cuadraditos Es como un minimapa Otra batería Ah, vale, espérate Estos mapas Yo esto se lo hago bien Espérate Vale Voy a tardar un rato Vale, llave dorada A ver Si quieres puedes ir intentándolo, ¿eh? ¿El qué? El minijuego este Puzzle Vale Ah, pues ya está chorada No te preocupes ¡Joder! Vale Buenísima Esto que se cae aquí, ¿qué es? ¿Va a dar de qué? Batería Ah, los guardas Tienes balas de escopeta, ¿eh? No sé si las has cogido No Ok Ah, ¿esto es? Ajá Bueno, las balas están aquí realmente Es que tengo Es que me tengo que organizar Porque si las tengo en la mochila No puedo guardarlas Vale Vale, ahora Voy a Recargar esto ¿Qué es recargar? Ah... No En principio no Pues ya está Es que no sé si está activado ya con esto Entiendo que sí, ¿no? ¿La electricidad? Sí, ¿no? Sí, 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 sí Pues ya está Vámonos Buenísima Vale, por aquí no se puede entrar, ¿no? Hay poco Aquí crece a lo mejor No me gusta esto Vale Hay una planta ¿Dónde? Aquí La planta roja que he dicho antes Voy a cogerla, espérate Voy a dejarla La llave plateada esta no la quiero Vale Vámonos 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 Que me da pánico ese sitio A mí también Está cerrado ¿Y esta? Esta es de plata Bueno, pero tenemos que volver por aquí Por aquí arriba Sí, pero ábrela No, Melón Es que la he dejado ahí la llave Pero da igual Si eso es para salir a la planta Ah, vale Vale, perfecto A ver si va a haber dentro 100 sprites 100 amistaderas giratorias No, es el pasillo Vale, let's go ¿Qué pasó? Nada Ok Me ve subiendo la caja Se ríe No, si estaba yo haciendo el retrasado con él Con la escopeta Ok Vámonos ¿Por dónde es? Ah, por aquí Había un señor aquí, ¿no? ¿Te he dado? No, me ha dado él Pero está bien Estoy fine Ni el virus 73 En cuanto tal Digo pastillita Cuando llega el 90 Hay otra pastilla aquí creo Me ha aparecido De virus No, esto no es una pastilla Ah, no es un TN2 Es que antes No me ha aparecido Pero Jodida, encontré esta puertecilla Sí, la verdad que No sé cómo la has visto Mucho survival horror A mis espaldas Bueno, mucho Resident Evil Pero sí Yes ¿Qué pasa? Ah, vale ¡Vámonos! ¡Ay, quiero bajar! Verás Dice José Creo que aquí abajo Vamos a poner un pie en el suelo Pum, cinemática Es que tiene pinta, ¿no? Te tenía que haber dado algún Algún Está bien Hay objetos Hay objetos Shotgun Cógelos Alguna cura Bueno Está bien No te preocupes Coge la Pilla, pilla, pilla Pilla una hierba Y te la combinas con la roja Ah, vale Voy para allá Uy, hay un botón aquí No le voy a dar ¿Y qué me quito? Cualquier cosa, ¿no? Ahora la voy a dar Balas de pistola Te puedo dar balas de pistola Si quieres tomate la píldora ya Si es que te da igual Ahora que después, ¿no? Vale Y pilla eso Te doy esto Bueno, no sé Si vas a poder combinar Si Vale, ahí está Perfecto Y esto lo pillo Si quieres Tienes que coger Las balas de escopeta ¿Vale? Que yo no puedo Hay un montón aquí Uy, va Lo hemos liado ¿Lo estás viendo? Si Ah, vale Un leaker especial ¿Qué ha sido eso? Una leaker Bueno Será vos ¿Qué? ¿Qué? ¡Mini leakers! Vámonos de esta sala, melón Pero lo vamos a poner aquí Cuidado con la vida, ¿vale? José, la munición de escopeta Aquí, en esta sala O sea, en esta mesa Yo me encargo de ellos Espérate No, por favor Ya sin munición El pepo El pepo El pepo Sí El pepo José nunca quiso Lavar de pistola No, la verdad que De jovena Espera un momento Vale No pasa nada No pasa nada ¿Cuántas balas tienes? Siete o seis Vaya voz, ¿eh? Vaya voz Lo bueno es que no se mueve No, tío, por favor No te puedes comer eso, Nacho Tío, para atrás Madre, buenísima Buenísima Joder Madre mía Se ha habido que hay que guardar el lax Buenísima, tío Ya está, ¿eh? Tiene pinta de que se acabó Bien Lo habéis hecho Salid de aquí Corred Vale, un momento, un momento Esto no se ha acabado todavía No puede quedar mucho Hay un botón Lo pulso Espérate Vale Por eso te digo Es que no sé qué hacer ya Con tantas cosas Diría que sí, ¿no? Hombre, yo creo que es ahora o nunca ya Bueno, y este leaker, tío Venga, dale Vale, voy Ah, increíble Igual debería haber daguates No sé Habría tenido sentido Vida Vale Hostia, pues entonces nos ha acabado, ¿eh? Vale Pues un momento Vaya Me voy Pensaba que se podía salir Sí, se podía, ¿no? Se puede Ah, no, no estás viendo Lo estoy viendo Sí, sí, sí Ahora mismo sí No es solo el hotel Ahora toda la ciudad está en llamas Habéis tenido suerte Hemos estado patrullando la ciudad Ayudando a los que lo más no necesitan Pero La armada ha sido llamada La armada ha sido llamada Mejor que salgáis de la ciudad mientras podáis Tengo un mal presentimiento acerca de esto Básicamente en resumen Que cuándo va a terminar esta tortura Que han sobrevivido al incendio Pero que todavía la pesadilla no ha terminado ¿Vale? Pues sí, se ha acabado Vale, buenísima Buenísima Nos ha costado, ¿eh? Vale, ahí está Vamos Hora y media Hora y media Entre ayer Y hoy Claro, lo de ayer no lo contaba Buenísima Buenísima Bueno Pues nos vamos a tomar un merecido descanso ¿Vale? A ver Ahí está, chicos Netfile will be outdated ¿Vale? Completado Vale, ahí está, ¿vale? Me salgo de la sala de espera Seguramente mañana A ver si pudiéramos terminarlo mañana O a ver cuándo puede José Y completamos ya el quinto y último escenario ¿Vale? Así que Gracias por estar ahí Nos lo hemos pasado muy bien Y la próxima vez que nos veamos Terminamos el jueguecito Un saludo Y hasta la próxima Hasta ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!